Nos vamos a decir nuestras verdades. Mamá, ¿qué se siente que me caí en la punta del hígado como hueles a cigarro? Te chingas porque yo fumo. ¿Qué hubo? ¿Qué se siente saber que tu papá no es tu papá? ¿Qué se siente que salí con una de tus amigas? ¿Qué sentiste tú, idiota? ¿Yo qué? No se siente nada. ¿Qué se siente que yo quería que tú fueras niña y te iba a poner Valeria? ¿Qué se siente que a tu nieta no le voy a poner Valeria? Me vale madre. Sí se siente, cabrón. ¿Qué tal que voy al registro civil y se lo pongo? ¿Qué se siente que me largaba con mis amigas a jugar baraja cuando tú tenías como seis años? Y te dejaba con tu papá y tú tenías calentura y diarrea. Y me valía madre. ¿Pues qué se siente que yo fui el que rompí la lámpara de la sala? Me costó carísima. ¿Qué se siente que tú, Gus Quijas, eres famoso por mí? ¿Qué se siente que no me gusta tu fleco de película antigua? Yo soy de otra generación y me respetas. ¿Qué se siente que tenías tus pelos relamidos espantosos, cabrón? Parece lambida de vaca. ¿Qué se siente que me guste tu amigo? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No, güey, siéntate. ¿Qué se siente? Que me caes mal cuando intenseas. ¿Qué se siente que te chingas?